La historia se escribió así. Y a pesar de las dificultades heredadas, el régimen colegiado se movía serenamente, como conduciendo una nave en peligro, por las aguas tempestuosas del pedregoso año de 1962, presagiando un final feliz, un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.